La crisis sociopolítica, la pandemia y los desastres naturales han afectado grandemente a las MIPIMES, asegura Roger Arteaga, exdirector de la DGI. Uno de los sectores más afectados por esta triple pandemia que padecemos, la sociopolítica, la del COVID-19 y ahora dos huracanes en dos semanas, es el sector de las MIPIMES, porque de ellos depende mucho el empleo que se genera a nivel nacional. Y la mayoría de ellas son del sector de servicios, dentro de los cuales también se encuentra lo del turismo y son una de las empresas más importantes en un proceso de reconstrucción, porque son las que más fácil pueden reiniciar operaciones. Arteaga dijo que estas microempresas necesitan asistencia técnica y financiamiento, sin embargo estas políticas están ausentes. La ausencia de un financiamiento oportuno y de una asistencia técnica que le correspondería al gobierno brindarles para poder reactivarlas está ausente. Aunque han habido financiamiento de organismos multilaterales que han querido canalizarlo a través del sistema bancario, sin embargo no han podido lograrlo debido a que el costo de la transferencia de estos recursos, de estos organismos a las MIPIMES, está siendo un poco alto lo que hace que el financiamiento se vuelva muy caro. Eso es uno. Y lo otro que habiendo estas crisis, los mercados también se han reducido, lo que no les permite vender con la misma libertad con que lo podían hacer antes de esta triple crisis. Para Noticias 12, Castalia Zapata.